Fracturas de apóstol coronoides parte 3 tratamiento. El tratamiento no quirúrgico o conservador puede realizarse en aquellas fracturas tipo 1 o tipo 2 no desplazadas y sin lesiones asociadas y movilizarse con guilloso braquipalmar o un dispositivo ortopédico como ven en la imagen. Abordajes. Se puede abordar desde la parte lateral y la parte media. Abordaje lateral. En casos de asociación de fractura de cabeza de radia vamos a tener 3 tipos de incisiones. La incisión de Kochet que va del cubital posterior y el anconeo. La incisión de Kaplan entre el primer radial y el extensor común de los dedos. Y la de Hopkins que es la división del extensor común de los dedos que es la más sugerida. El abordaje medial va a ser ideal para fracturas de la apóstol coronoides también para fracturas de la faceta o borde anteromedial de la apóstol coronoides. El tratamiento como tal, si quirúrgico, se puede hacer con suturas para aquellas fracturas tipo 1 o tipo 2 desplazadas, con tornillos de tróganos como ven en la imagen o placas incluso. La rehabilitación. La valva de yeso posterior viene acolchonada en 90 grados con antebrazo en neutro. Hay que recordar que a los 30 grados finales de la extensión hay que restringir las primeras 2 a 4 semanas. La reducción del hombro que coloca en varo el brazo hay que evitarlo 2 a 6 semanas. Y sin iniciar el fortalecimiento de 6 a 8 semanas. Complicaciones que podemos tener. Ligidez del codo. Inestabilidad recusente del codo. Degeneración artrósica postraumática y osificación heterotópica.